Para esa niña tan linda Cuando estoy bailando con mi altra bandita Cuando estoy bailando con mi altra bandita Tú lo estás mirando, mal amigo eres Tú lo estás mirando, mal amigo eres Esos tus ojitos lindas tabambinas Es en tu corazón de la purimeña Mira uno y otro, eso no se hace Mira uno y otro, eso no se hace Tranquilo no vas, no es la guitarra Pobre Arol de Vilca Alta bandita de corazón Juntos para mandas yendo un rayano Alpa marca mandas yendo bajano Y ya le llené 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!